Somos de la calle, la calle en nuestro terreno Bandar de corto, nadie que nos ponga freno Somos de la calle, la calle en nuestra rutina Desmadriguamas, de harina en la esquina Somos de la calle, la calle en nuestro terreno Bandar de corto, nadie que nos ponga freno Somos de la calle, la calle en nuestra rutina Desmadriguamas, de harina en la esquina De harina en la esquina Simón Homeboy, no pienso en un mañana, solo vivo al día de hoy Hoy voy por todo, todo lo necesario, pa' andar de foto junto con todo el barrio Pa' hacérmela chido, nunca andará aburrido, y así reflejar que soy gallo bien vivido De policías me cuido, caras son las mordidas, y una me alcanza Pa' dos botellas chidas, tres cuatro más o menos, yo un chingo de las corrientes Yo a Dios le pido no ser uno de sus clientes, que se alejen de mí, se fijen en otra gente Dejar de ser un objetivo en su mente, consciente estoy que no dejaré de serlo Amo mi barrio y barrio siempre quiero serlo Somos de la calle, la calle en nuestro terreno, pa' andar de corto nadie que nos ponga freno Somos de la calle, la calle en nuestra rutina, desmadriguamas de harina en la esquina Somos de la calle, la calle en nuestro terreno, pa' andar de corto nadie que nos ponga freno Somos de la calle, la calle en nuestra rutina, desmadriguamas de harina en la esquina Gracias.